Una de las rutas que aumentó 10 pesos fue la de la 27 a la Duarte. Anteriormente pagaban 35, ahora se presume que pagan 45 pesos en el trayecto. Díaz hizo un llamado a las autoridades del Intran para que tomen las medidas que entiendan a sancionar mediante la aplicación de las multas establecidas por la Ley 63-17 en sus artículos 09 y 49 a esos gremios de choferes que ahora pretenden no asumir su responsabilidad. Señaló que la población dominicana no soporta más aumento y que ningún otro se justifica en estos momentos. Ellos han anunciado que han aumentado de 10 pesos en adelante a partir de ayer. Nosotros hemos desautorizado ese aumento y hemos llamado a nuestros filiados a no acatarlo, a dejarlo sin efecto. Y en la ruta del sur ellos anunciaron un aumento de 100 pesos que también nosotros hemos llamado a que no se hagan. Mientras los usuarios del transporte reaccionaron sorprendidos ante este aumento al cual rechazan. En vez de aumentarlo debería bajarlo mejor. Porque la cosa está muy cara, todo está caro, la comida está cara. Al gobierno hay que tirarlo para afuera para que deje que la gente lo banca, deje de hacer tráfico de contrabando, de todo lo que están haciendo. Ay, mi amor, horriblemente, mi amor, de verdad. A sinceridad, demasiado caro. Todo sube y nada baja. Todo está caro, hay pasajes, está todo difícil. No hay nada favorable para el pobre. El aumento del pasaje sin aumento en los sueldos, eso jode a uno. Díaz criticó que las organizaciones del transporte que han ordenado esos aumentos son precisamente las que más beneficios están recibiendo por parte del gobierno actual. Katy Alcántara les informó.